Chavales, la bota de Jordan Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo video Y bueno, hoy Es día jueves Si que significa Bueno, lo estaréis viendo un viernes Pero bueno, han sacado un nuevo modo de juego Una colaboración de Fortnite X Jordan Jordan, han sacado un nuevo Modo de juego que se llama entrega en el centro Que está hecho por dos jugadores Llamado No, 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 no Vale, y bueno, que no me sé los nombres Porque son muy raros, vale, y están hechos por dos jugadores En el cual Lo han hecho por la marca Jordan Entonces así lo han sacado Y está, bueno, lo han probado, o sea que vamos a probarlo Por primera vez, de verdad No estoy mintiendo, vale, por primera vez Y a ver que tal está Este modo de juego, la verdad, así que bueno Antes de nada darle un buen like Y suscribiros si no lo estáis Todavía, venga chavales Y antes de nada pues Quería comentaros que Usar cantimploras Botellas así Como estas No uséis botellas de plástico, eh Recordar Venga Bueno chavales Que estamos aquí Eh, míralo Es que, mira Eh, creado por Por, por, por Por, por, por Y bueno Con colaboración con la marca Jordan Y todas estas cosas Que está guapo, ¿no? Y que Eh, no os olvidéis De usar Código Plex Y La tienda, ¿vale? Código Plex Y La tienda Y Recordar que han sacado estas skins Que si os gustan Malicia Tomatoide Lo que sea Madre patria O incluso Si tenéis solo 200 pavos Compraros también Este por ejemplo Está guapo Pues ya sabéis Y también chavales Ahora no se me está viendo Pero es para que lo podáis ver Esta Este pack de 1800 pavos Con estas dos skins, ¿vale? Que son como de fútbol, ¿vale? O sea, de baloncesto así, ¿vale? Y tienen diferentes Eh, así Eh Eh Estilos, ¿vale? Y esta también, mira Esta también Ahí, todo guapo La verdad Por 1800 pavos Y todas estas skins Que si las queréis comprar Estas están muy guapas Sobre todo las alas Me ponen mucho, ¿vale? En plan Me encantan, ¿vale? Y eso La verdad, mira, mira Yo voy a jugar con esta skin Ya que la acaban de sacar En la tienda Y eso Vale, chavales Pues vamos pa' allá Madre mía Tiene que estar Bomba, 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 bomba Así que bueno, chavales Venga Let's go Eh Yo creo que está bastante guapo Y bueno, eso Eh No se olviden de dar un buen like Y compartirlo con vuestros amigos Y todo eso, ¿vale? Compañones de clase Y bueno Oh Me dejó, me dejó Va, chavales Vamos Let's go Let's go Let's go Oh my god Vale, vale Vámonos Vámonos Ojo Tres Dos Uno ¿Qué es esto? Eh ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Ah Hay que coger monedas Hay que coger monedas Y con las monedas Pues vas ganando ¿Qué? Ala Ala ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Reúnen una pelota de baloncesto He reunido ya dos pelotas de baloncesto Vale, son infinitas Lol Chaval Eh Madre mía Y me lo ha hecho a mí mismo Eh ¿Qué pasa? ¿Qué dices, tío? Qué wea Está guapísimo esto, tío Y sí, me estoy desbloqueando Eh Haciendo misiones, tío Míralo, míralo Che Eh Tío, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios, tío Corre Soy Spiderman No, no soy Spiderman No soy Spiderman No soy Spiderman Yo te lo digo yo Que no soy Spiderman ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente lleva 120 y corre Me meto por aquí ¡Epa! ¿Qué pasa, chavales? Madre mía Se me había buqueado Se me había quedado buqueado esto, tío Eh ¡Woo! Y la música de fondo Espero que no tenga copia Porque como tenga copia Me muero Ah, y es hasta que se cojan todas Por lo que parece Ojo, ojo Es que no sé lo que hay que hacer ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! Tan, tan Tan, tan ¡Epa! Julio ¿Qué pasa? Ah, míralo Míralo ¿Qué pasa? Hermano Primo Sobrino Otra pelota Vamos a esto Madre Madre Voy cuarto Voy cuarto Voy cuarto Voy cuarto No estoy llaman Corre, 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 corre No, tío No, 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 no ¿Cómo ha conseguido 250, desgraciado? Desgraciado, que te reviento, tío Corre, 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 corre Subo por aquí, mira, ya Corre, corre ¡Hermano! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, pues ¿sabes qué te digo? ¿Qué, qué, 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 qué te ves? Toma, desgraciado, desgraciado Toma, toma Corre, 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 corre No te vayas, no te vayas No te vayas, cuidado ¡Ojo, ojo! Atentos ¡Gigi, voy! ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Ole! Mira, me meto por aquí ¡Soy hacker! ¡Soy hacker! ¡Me meto! ¡Ojo, una bota de Jordan! ¡Que voy todo rápido! ¡Que voy todo rápido! ¿Qué soy? ¿Soy tercero? ¿Soy tercero? Vale, 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 vale ¿Que voy con unas botas de Jordan? No sé, súper... ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Me ha ganado, tío! ¡Me ha ganado! ¡Y la música está de fondo! ¡Cállate ya, tío! ¡Cállate ya! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡He perdido, tío! ¡He perdido! ¡Pero, tío! ¡Reúne objetos! ¡He perdido! ¡He fallado, mi padre! ¡Eh! ¡Me ha mandado un skate! ¡Tablero trasero! ¡Oh! Pero eso no iría en el trasero Ahí pegado ¡Oh! ¡Tablero trasero es sorbete! ¿Qué? ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Qué dice? ¿Qué? Espera, ¿se puede...? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuánto...? ¡Hala! ¡Hala! ¡Vale! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir con el mejor look que podría ir! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a ganar una, chavales! ¡Vamos a ganar una! ¡Y os la voy a traer ahora mismo! ¡Let's go! ¡Vamos a ganar una! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Me está retando! ¡Me está retando! ¿Dónde está? ¡Me está retando! ¡Me está retando! ¡Me está retando, chaval! ¡Me está retando! ¡Me está retando! ¡Me está! ¡Me está! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero a ver! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no ha entrado! Me han robado, me han robado Esa caracta, Jordan Te juro que te voy a ganar Es que voy a ganar a la marca Jordan Hombre, yo soy Blexi, chaval Esta partida la gano, la gano por ustedes Yeah, ahora somos 9 o 10 Iniciendo juego Ay, que he matado a Jordan Chicos Que pasa, que pasa La bota de Jordan La bota de Jordan Chavales, la bota de Jordan No llego, no llego, no llego No llego, no llego Pero tío 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 Que hace Pero, quita ya la música esa Ya vale Ya vale de ganarme siempre Tío, o sea Jordan Si me estas escuchando Lo siento Lo siento Te he fallado Te he fallado Lo siento Yo te dije que iba a ganar en tu nombre Lo siento Pero que hago Que estoy llorando Que estoy llorando Que me han salido lágrimas y todo Tú tío Tú tío ¿Qué haces? ¿Qué hago tío? ¿Qué hago? Estoy loquísimo tío Por esto tenéis que darle un buen like Suscribiros si no lo estáis Y venga chavales Eso Let's go tío Que me he puesto a llorar Es que mira esto tío Mira esto Es flipante tío Yo me he puesto a llorar Que me he puesto a llorar Que me he puesto a llorar Y yo lo siento a llorar